Y Dalú y a ver, muéstranos de qué se trata ese programa Fight Training. Mira, es un segmento que vamos a hacer hoy, el programa Fight Training, que involucra movimientos de box simples, que te ayudan a mejorar la capacidad cardiovascular. Luego vamos a usar las piernas, las rodillas, solo rodillas, para mejorar también la capacidad cardiovascular. Recordamos que este programa va enfocado al fitness, para mejorar la resistencia, tonicidad muscular. Eso, tonificamos músculos, quemamos calorías. Quemamos calorías, es el principal objetivo. Perfecto, entonces vamos a mostrarle, yo te sigo Dalú. Sí, listo, primera posición, vamos a empezar con jab rectos frontales, vamos, derecha, pierna, eso. Recuerda que hay que apuntar frontal, sin hiperextensión, eso. Eso, apunte con el hombro y giramos el talón, igual que Diana, recto, eso. Sin hiperextender el codo, ¿verdad? Eso, recogemos. Mira los brazos al mentón, Diana, acá. Diana recién está empezando. Así es, primeriza, primeriza. Primera vez, vamos ahí. Vamos a empezar con el lápiz, el segundo movimiento básico ahí. Acá aprieto siempre el abdomen, ¿verdad, Luis? Traemos el abdomen y el golpe va al mentón del oponente que está adelante. ¿El puño está bien así? Es, perfecto. Ok. Cuatro más, tres, hice el tercero que es cruzado, lo hacemos arriba, igual, la misma, giramos la cadera igual a la vez. ¿Bajas un poquito? Bajas un poquito, a la altura del hombro. ¿Dónde hago la fuerza aquí? En el abdomen, todo el cuerpo, hombro, involucra todo. Ahí, respira, sal. Descarga la energía, tiene que salir la energía hacia afuera. Ok, se siente, ¿ah? Tres, dos, y nos vamos a las rodillas. Mira, una y una, para empezar, a los lados, ¿eh? Vamos con derecha, frontal. Recuerda que la rodilla va a apuntar hacia adelante y las manos están adelante, igual. Sigo en defensa. Sigue como si te estuvieras cubriendo, ¿eh? La rodilla va a subir, ¿eh? La altura del codo. Ok. Y ahí contraes, ¿no? Siempre abdomen metidito, ¿eh? Dos más. Y vamos a soltar un poquito con circular. Le damos una trayectoria suave para soltar la cadera. ¿Levanto la rodilla? Levantamos la rodilla, le hacemos un círculo. La pinta por allá, el círculo. Eso. Uy, qué bien se siente acá. Y soltamos la cadera. La zona del abdomen, maravilloso, ¿eh? Y los brazos, recuerda, arriba. En posición de... Defensa, ¿no? Defensa. Perfecto. Vamos a hacer una más. El último. Exhala. Y ahora vamos a empezar con un poquito de... Una rutina simple, mira. Aperca. Uno, dos, tres y cuatro. Seguimos. Uno, dos, tres, cuatro. Dos más. Vamos a juntarlo con un poquito de rodillas, ¿eh? Dame derecha doble. Ahí va, ¿eh? Uno, dos y un paso atrás. Ahí, la misma. Perfecto. Ajusta ahí. Muy bien. Y se siente buenazo. Llegando al frente. Y la rodilla punta hacia adelante. Un poquito de cadera. Sigo manteniendo... Ajá. Arriba, ¿verdad? Eso. Brazo derecho adelante. Mira. Dos, tres, cuatro. Y dos rodillas. Y un paso atrás. Igual, dos rodillas. Perfecto. Atrás. Una más, una más. Y aperca, aperca. Uno. Ahí estamos combinando. Cuatro rodillas. Paso atrás. Y atrás. Sí, paso atrás. Muy bien. Se siente... Una más, una más ahí. Con mucha energía. Aperca, aperca. Uno. Dos. Tres. Cuatro rodillas. Doble. Eso. Paso atrás. Mira al frente. Perfecto. Y vamos a aumentarle. Mira, Diana. Paso atrás. Una más. Una más. Y empezamos de nuevo. Aperca. Uno. Dos. Vamos a aumentarle un bloqueo. Dos rodillas. Paso atrás. Eso. Mira. Los dos brazos cruzados. Ajá. Bloqueamos una patada que nos ataca. Y vamos a despearnos ahí. Vale. Recuerda. Mentón arriba. Los brazos por delante. Últimas dos. Una más, una más. Y nos vamos al otro lado. Aperca. Perfecto. Y se va sintiendo que es intenso. Prueben, amigos, hacerlo. Realmente está buenísimo. Ahí te puedes recuperar un poquito. Pausas. Vamos a hacer cuatro. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos rodillas. ¿Te acuerdas? Claro. Paso atrás. Atrás. Paso atrás. Doble. Paso atrás. Paso atrás. Y una más. Perfecto. Y viene. Aperca. Izquierda. Derecha. Dos rodillas. Paso atrás. Guardia adelante. Eso. Perfecto. Mira frente. Frente. Frente.